Aló, creo que miente, dios, a la tercera parte, me dejas pruebas. No, 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 no. Voy bien. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La cubierta de ingeniería no ha completado la limpieza y la descontaminación sin alas. Bien, justo el tiempo para comprar cosas. Un piquín grande. Pero voy a organizar algo. Necesito comprarme una munición de esto. Una pura munición de plasma. Cuarenta mil. Cuarenta mil. Ay, mi madre. Die mil. Puede traer una triple. A ver, dice acá. Esto es... Blind... Blindaje... O peso de personalidad. Veinte por ciento. Oh, mire. Esta madura me sirve muchísimo. Pero... Es más en lo caro. Sí. Muy bien. Ob pies sobre la ropa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver. Ahí me escuchan mejor. Subí un poco la ganancia del OBS. Jejeje. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo le va a su fin de semana? ¿Cómo están? Estamos jugando el Deus Play 2? Estoy aquí, unos minutos, porque no me he colado absolutamente nada de este juego, pero bueno, en todo lo que cabe, todo bien. Tengo que ir por acá, no? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Fue por aquí Le falta la otra tapa, ¿dónde estaría? Llevo un poco volumen al huevo porque casi me quedo, no sé si me quedo solo ¿Dónde está la otra tapa? ¡Suscríbete! Bueno No sé lo que tengo que hacer La verdad Ay Le pago un poco el volumen al OBS porque después se quedaran soldos aunque yo estoy hablando alto. A ver... ¿Dónde está la otra puerta? Falta la mitad de la puerta para que funcione cosas. El problema es que yo no veo absolutamente nada y no hay nada, amiguito. ¡Ey! Buena viva, rest in peace. Ya. This is... Esto para aquí. Puede puer... Hombre, jueguito es... No, pues... Eli, el núcleo de refrigeración está desmontado y hay muchas piezas. Sí, no funcionará si los tubos de refrigeración no se conectan. Sí, veo conexiones de tubos en los componentes que flotan. Creo que puedo encajarlos en sus tomas. Rápido, el sector gubernamental se aleja por momentos. Lo sé, voy a lo más rápido que puedo. Te llamaré cuando... Yo creo que este no va aquí. Creo que lo puse mal. Te quedas ahí... 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 Me tanqué con el jefe, jejeje, también, yo no tuve, yo no tuve la experiencia de la 2, bueno, eh, no, 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 no Y entonces, hasta aquí llegué, cuando jugué al Death Face 1 dije, hasta aquí llegué con ese bicho de carajo, que es mi peor pesadilla de Death Face 1. Yo odio a ese tipo, ese tipo, ay Dios mío, la pasé horrible, loco, no, en serio. Pero he disfrutado el Death Face 1, la verdad, el Death Face 1, God. Buen fuego, aunque la pasé muy mal con el bicho inmortal ese, me quedé sin armas, me quedé sin nada, no, me quedé sin munición. Y vencí al final boss por Chepa, vencí al jefe final por Chepa, que era, y me saldé. El juego quiere que me salga y ahí está, toma, te regalo eso. ¿Dónde boté la otra tapa? Que no la encuentro, eh. Aquí está, le boté una por toda la parte de la tapa, ahí está. Ah, me falta uno. Entonces, ¿dónde carajo estará el último? Tengo que buscarlo porque yo no veo nada y está todo oscuro. Tengo que buscarla de paso, que es fácil. Ah, sí. Con eso no estaba funcionando, me faltaba uno nada más. Porque ya coloqué las dos. Entonces, me queda uno. ¿Dónde estará la otra tapa? Esto es una Nintendo. En el paso donde llego a un grande especial. A ver si está por acá porque no lo veo. No, aquí no hay nada. No, vacío. No, vacío. Yo no me quedo aquí. Me falta uno. No, vacío. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Será eso o no? Debe funcionar. No, ahorita no me va a ayudar en nada. No, no. 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 No, el que ha quitado ese. Ay, Dios mío. Cuidate ahí. Este es el tubo. Sí, ese tubo dice que eso no va a funcionar en tan lejos o en eso. Bueno, no tengo ni idea lo que tengo que hacer. No, no tengo ni idea lo que tengo. No, no tengo ni idea lo que tengo que hacer. Ahí falta uno, no. Yo no sé dónde está. No, no tengo ni idea. No, no tengo ni idea lo que tengo. No, no tengo ni idea lo que tengo que hacer. No entiendo este pull, eh. No, no tengo ni idea lo que tengo que hacer. No, no tengo ni idea lo que tengo que hacer. No, no tengo ni idea lo que tengo que hacer. voy a subir para allá arriba y así voy a venir a entender que hay seis capítulos la partida porque no tengo idea dónde está el otro está por ahí escondido como todas las piezas estoy confundido no 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 ¡Vamos! 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 ¡Hola, Obi! Lo que tienes que hacer es... Sí, ahí vamos. A ver qué tengo que hacer. No había guardado a partir de acá. A ver qué tengo que hacer aquí. A ver, ya sé que tengo que poner una puerta aquí. Y otra arriba. Lo que no sirven, tengo que dejarlo ahí. Y colocar lo que son cobertos. Nada más. Y si no, es que yo no puedo bloquear. A ver... Este va... Este va... Acá. Este va arriba. Al oeste va arriba. Este va arriba. Ya, cuando me havé, hay de cosas. A ver... Gracias, Obi. Ahora me falta el otro. ¿Dónde fue que yo, Obi? Ya lo encontré. Este va... Acá. Está conectado aquí. Y acá. Es que me faltan dos puertas. Y yo no sé dónde está. Aquí están. Y conectarán los tubos hacia acá. Están bien puestos. Todas las puertas que son antes. Ah, lo encontré. Qué hijo... Este juego... Este juego... Es demasiado... Lioso. Porque no puedes ver absolutamente nada. A ver... Vamos a... Quiero girar para... Ahí. Yo creo que este... Acá. Sí. No funcionará si los tubos de refrigeración no se conectan. Sí. Veo conexiones de tubos en los componentes que flotan. Creo que puedo encajarlos en sus tomas. Rápido. El sector gubernamental se aleja por momentos. Lo sé. Voy lo más rápido que puedo. Te llamaré cuando termine. Ah, encontré el último. Bien. Bien. Ahora... Voy a subir para allá arriba. Ahí la trama de juego. Cámara. 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 Ahí está. Tiro. Bien. Bien. Buenísimo. microscóp��오. Ya podo meterاتcfrizar. Esto parla... Un minuto cuando computing. Está en juego. Cámara. Otra vez. Qué carajo es eso, es un tanque de guerra. No tengo que devolver, me voy a dar la partida para que no tengan que hacer eso de nuevo. Eso me lo dijeron antes, pero no sé cómo hacerlo. A ver, ¿cómo puedo agrandar mi cámara? Si aquí estás acá, ¿me puedes ayudarme? Sí, ya lo sé, pero ¿cómo? Eso me lo dijo así, pero no me dijo cómo. Gracias. Gracias por ver el video. Oh, agua. Te salen los puntitos y las grandes. Buena ayuda la brindaste. Ok, déjame ver. A ver. Es que recuerden que tengo problemas de aprendizaje, así que ustedes tienen que ayudarme. Ok, yo no sé nada de esto. Cuidadito. Lo puedo hacer con esta aplicación, pero tendré que descargar la versión Pro. Creo que lo haré en el reloj S. A ver. Propiedades. No, no quiero hacer nada de los FPS. A ver. A ver, sitios. A ver. 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 Aumentamiento. Ahí cae. Debo un segundo. Que estoy haciendo algo. Que. Recuerda que estoy usando cámara como celular. Ok. Deme un segundo. Ya veo eso. Deme un segundito. Deme un segundo. Deme un par de minutos. Colocaré la cámara de nuevo. Por favor. ¿Cómo estás, Smacker? A ver, compártelo sin OBS. Ay, mi madre. Yo no quiero hacer tutorial. A ver. A ver, voy a agregar otra escena para que no quiera desconfigurar nada. Acá está. Listo. Acá está mi OBS. Debo un segundo. ¿Cómo se va a disconfigurar? Esta es la aplicación que Seidito usaba para, para, para usar la cámara. Está. ¿Qué? ¿Qué? No. No. Espérate Obi ¿Cómo va su fin de semana? Espérense, denme un chance Que te voy haciendo algo Ya Ahora que Me tengo desactivado ¿Ok? Ya se lo trajo Estaba contestando mensajes De vuelta De mi familia Eso de privacidad De un segundo No pensé así No pensé así Estaba arriba a la izquierda Ahí me va Me va a hacer Ya Listo Ahora voy a poner La cámara Voy a A ver esto En un segundo En un segundo A ver Coloco la aplicación Ya Pues ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Muy chiquito esto WTF es que no tengo ni en esta escena voy a tratar de hablar porque estoy chiquito a ver a ver si lo hago a ver si lo hago ahora tengo que agrandar esto ahora haré esto eso es lo que quería a ver este cuadro pero no puedo ver el disco si hago el disco se me va a petar toda la PC tengo esto ahí se me configura eso no no accedo a la aplicación y ya se configura esto se me configura esta ropa se me configura esta ropa eso es lo que quería no 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 Y de ahí sí me explican. Pues la segunda vez que pongo cámara no se configura bien estas cosas. A ver, ¿dónde está el cuello? A ver, ¿dónde está el cuello? A ver, ¿dónde está el cuello? Ahí me escribes, sí, 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 es lo que he pensado, quiero seguir jugando y no me va a morir mejor. ¡Ay, carajo! Pero bueno, me vamos a... me voy a salir en todo esto. ¡Ay! ¡Ay, otra vez el...! ¡Ay, otra vez el...! ¡Oh, Dios mío! Luego voy a relar eso de la cámara. Se congela mucho. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, lo es. Tú no puedes verlo porque no has dado los platos. ¡Strauss! ¡Suéltase el destornillador! ¡Strauss! ¡Eli! ¡Aubert! Tengo que devolver esa idea. ¡Gracias! Bueno. ¡Gracias! Que ven que llegué a tiempo para comprar cosas, eh. ¡No! ¿Qué estoy haciendo? Esto... 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 El final... El puzzle de la baja es... Ah, lo tengo bien. Lo tengo completo. Lo que tengo que hacer es ahorrar muchísimo para comprarme esta madura. Porque me sirve que tenga más aeronadoras de... De cosas. A ver cómo hubo de curación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... Cuidación. Voy bien de curación, eh. Voy bien de curación, eh. Voy bien de curación, eh. Voy a tener que curarme porque no tengo... A ver, necesito comprarme una triple. A ver... No, este me va a gastarme diez mil. Tengo dieciocho mil. Ya te va a... Voy a comprarle unas normales. No... No... A ver... A ver... Con eso me equivocura. Bien. 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 Oiga, no se lo hagan por aquí. Seagull. Oh, gracias a juego, eh Tengo tres curación ¿Qué? ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero él ha dejado de hablar y no me mira ¿Cómo te va por ahí? Por favor, dime que este plan va a funcionar Ya casi estoy, me dirijo al puente para activar los anclajes gravitatorios Muy bien, entran por un agujero de la cubierta médica, pero no tendrás que ir por ahí Corrupción inesperada más adelante, cerrando Bienvenido a la cubierta médica De la cubierta médica de Ishmael Isaac Fueron mis últimos momentos Solta, feia, sol Deja de frente ¡No! 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 Seguimos por acá Ay, carajo No, por favor, no No, ¿por qué? No, maldito No, puede ser, no, 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 no Esta parte no Esta parte no Ay, carajo ¿Qué pasó ahí? Bueno, es una historia muy larga En el Dead Space 1 Recuerdo esta Plataforma En el Dead Space 1 Acá en este No sé qué capítulo me acuerdo Pero me acuerdo yo que en esta plataforma Me encontré con alguien especial Y era el bicho Era el monstruo Que se autogeneraba cada rato Era el bicho invisible Era el bicho inmortal El monstruo inmortal Como quiera llamarlo Aquí la pasé horrible Esta fue la parte que la pasé más horrible Porque el tipo no se ha alcanzado el álbum general El primer Dead Space Por eso dije Ay, no, ya recuerdo esta parte Esta parte la pasé horrible Porque el tipo no se ha alcanzado De álbum general Si tenía que ¡Oh! 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 Yo me voy de aquí. Mi peor pesadilla es el bicho inmortal Por eso le estoy diciendo que mi peor pesadilla es el único monstruo que le tengo más miedo en todo en ese juego No se cansa de autogenerarse y te persigue y no se mueve con nada Bueno, la única forma de... Ojalá pudiera estar contigo Lo siento Lo siento Por todo No hubiera podido andar con alguien Aquí todo es un caos No puedo creer lo que está ocurriendo Es extraño Como una cosa tan pequeña Al final todo se reducía No hubiera 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 Mi peor pesadilla es un pastel con pasas en sello No hubiera No hubiera No hubiera No hubiera Y en esta sala estaba el bicho inmortal Ese En esa sala que visitamos antes Es No hubiera No hubiera No hubiera No hubiera Es ese bicho Es ese mundo más invencible en todo En todo En Death Space Pero hay una manera de vencerlo Si Con un arma de hielo Pero no existe esa arma Así que Recuerdo esta parte Esa estaba en Death Space 1 Si Dios mio Como voy de munición voy bien, de curación también Creo que me tengo que curar Y como paso por ahí Como paso por ahí No 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡No se convirtieron en uno de ellos! ¡Los dan insustre y han rentado detenido por los caballones en busca de más víctimas! Wow Increíble pero cierto eh Wow Y Y Y Y Y ¿Qué? ¿Esta? ¿Se acuerdan? ¿Esta? Esto es de plasma. Quiero tener el mejor espacio posible. De curación voy de sobre, eh. Tengo doble, tengo triple. Lo que me cubra es siempre con las normales. Aunque me tardé mucho en cubrirme con las normales, pero bueno. Uno, dos, dos. A ver. Creo que me lleva de dos normales. Tenía que curarme un poco más, ¿no? Ya, no puedo curarme más. Ya no puedo, voy a curarme más. Este capítulo es un poquito largo. No, basta más. Yo recuerdo muy bien esta parte. Esta es la parte en donde... Donde... Aquí visitábamos en el Dead Space Zone. No me he tocado ningún jefe. Esto es Dead Space 1, eh. Esto sí es un Dead Space. No me he tocado. Sí, sí. No me he tocado. No me he tocado. No me he tocado. Ah, pues tengo que volar yo con... con... ¿Dónde está el tren? El tren fue destruido... ¿Dónde está el tren de Space 1? ¿No? ¿Dónde está el tren de Space 2? ¿Qué era eso, el bicho inmortal? Esto no me gusta para nada, eh. Esto estaba también en el Space 1. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 Tú me animaste a seguir... Tú me animaste a seguir... ¡Tú me animaste a seguir... ¡Tú me mataste! Bueno... creo que... No pasarán nada, te lo prometo, no te dolerán nada, por mi vida te lo voy a jurar, a tu ojo esta aguja va. ¡Este hombre nunca me cayó bien! Capítulo 11 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 lo de la cámara What? What the fuck? Ah ya, me asusté Me asusté Se buggeó Twitch Se me buggeó todo Sí, ok, está bien Voy a hacer ahí a Cédito Me voy a comer y después te escribo Y me ayudas a ver lo de la cámara Así que muchas ¿Cómo? Ay, oye Se ha buggeado Twitch chat Así que se ha buggeado Twitch Y no me parece nada ¿Qué? What the fuck? No puedo jadear a cero Se murió Twitch Pero si estoy haciendo Diento normal What the fuck? ¿Qué te pasa? Se murió Twitch What the fuck? ¿Qué está pasando? No me dejaré, no me dejaré la tira a cero Ay, Dios mío Eh Ahora sí Ahora sí me dejo En cambio de se buggear a Twitch Bueno, muchas gracias a todos A Sinfora A Obi A todos ustedes A Smaker A A Nen 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 Nenu O como se llame este chico Pero O chica Eh A todos ustedes No vemos ahorita No sé si voy a hacer algo Ya avís Chao A ¿Va? A A A A A A A Gracias.